¡Aplausos! 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 Cristo quiere hacer suya tu vida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Perdonarte y darte salvación. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando estés entregado del todo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me asobra tan grande de Dios con tres manos sobre los enfermos! Sanarote en el nombre de Dios Santo eres Señor Mi alma te bendice Rey Gracias Padre Cuando estés entregado del todo Veas obras tan grandes de Dios Con las manos de los enfermos Sanarán en el nombre de Dios Ha perdido dejar sus muletas Alegroso y ser limpio a la vez Sordo y puro a placer maravilla De la obra bendita de Dios Porque el hecho es de tu lugar De promesas, milagros y luz Y ser limpio de las sanidades Y ser limpio de Cristo Jesús Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!